¿Listo? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahorita no ha llegado Fabi. Anda de wherever. No, no es cierto. Está, dicen que en un embotellamiento. Me lo imagino. En embotellamiento, pues era de café, ya ves que no toma. Me lo imagino. Espero que estén muy bien. Les estamos transmitiendo desde Doce Línea TV, desde la bella ciudad de Misisaga. Hoy tenemos un invitado estrella. Oh, muchas gracias por la estrella. Fernando, que siempre normalmente escucha todas las historias de todo mundo y ahora nos va a venir a contar la tuya. La mitad o así, ¿no? La mitad. Dice que no quiere hablar de muchas cosas. ¿De qué no quieres hablar? Empecemos por ahí. No, es política, por ejemplo. Política, no te gusta hablar. No, me gusta hablar. Es tan padre que se agarren los unos a los otros. Es más, hoy estaba viendo una, este, se me ocurrió subir, este, un anuncio en el Face de una persona que, este, ¿cómo se llama? Que se supone que robó en un banco, en un 40 de un banco, y dos de mis amigos por ahí se estaban peleando, que si en México. No, hombre, yo me eché todo el, el rollo. ¿Dónde fue eso? En mi Facebook. ¿No fue acá el robo acá o no? Sí, no, sí, en Burlington. Y lo pillaron. O creo que en Hamilton, no, una chica. ¿Una chica? Imagínate. Un aplauso para ella. Exacto. Una ventana, por fin. Teníamos que ganar en algo las mujeres. Están en el mola, ¿verdad? Entonces digo, bueno, que sé en eso, total. Ojalá que la conozca ahora ahí. Exacto. Oye, un millón y cachos. Yo dije, no, hombre, ojalá que hubiera sido mi amiga, que me hubiera pasado. A lo mejor en la Fai, la tiene empresa por ahí. Exacto. Igual le voy y le pido trabajo. Debo andar en un furro gastándose su plata. A esas hay que agarrarlas de galanas, de galanas, de un millón de trescientos, como quiera. Aunque ya un millón ya no es tanto como antes. ¿Ya no? Ya no, ya. Un millón me lo he hecho en un día. ¿Ah, sí? No, ya, fácil. No, no, pues tú pásamelo para mí. Yo te lo administro. En puras colonias, en puras colonias. Me lo he hecho en dos días. Chao, un millón. En puras colonias. Me vas a comprar varias casas alrededor. Y una corbatita, voy a hacer por ahí también. Bueno, en Harry Russell, cada corbata cuesta como mil dólares. ¿En serio? No, pues sí se lo va a acabar rápido. ¿Ustedes en qué más te acabarías ese millón de dólares? Es un millón setecientos. Ay, no, no, no. Son mentiras. ¿Un millón? ¿Qué haría yo? Yo creo ayudar a mis hijos. Lo primero que sé ayudar a mis hijos. Sería, no sé, comprar una casita por ahí para ellos, para que se peleen cuando yo muera. Bueno, sí. No, yo creo que la familia y ayudar también ahí a la gente que necesita, yo creo un poquito también a nuestros países. Ayudaría a tanta gente, por ejemplo, en mi país, el buen pastor, por ejemplo, está al lado de mi casa donde yo crecí. Pastor, ahí te hablan. Si se ganan un millón setecientos. El buen pastor. Es una iglesia. Entonces, yo creo que por ahí siempre yo he querido como ayudar a esa iglesia, pero no se me ha dado. Pero yo creo que ahí andaría la cosa. No, claro, que si te lo llegas a ganar, el millón setecientos, por ahí, ¿te acuerdas de una vietnamita perdida aquí en Canadá? Que de repente viene a dos en línea a decir estupideces. Ya sabes. Bueno, salud. Salud, salud, salud. Un rico cafecito siempre nos tiene aquí. ¿Sí? No, no, que no me queme, ¿qué? No, no, sí. Prefiero quemarme por la sociedad a la boca. Ya, por la sociedad. Uy, qué bueno. ¿Tú no? Si yo me quemaba más, por la sociedad ya. A ver, platícanos cómo y por qué. Sí, no, qué sé yo. Uno cuando está en estos medios se quema por muchas cosas. Por todos lados se quema. Así que no, está bien. Oye, chicas, yo las felicito, el programa, en serio. Yo las sigo mucho y son pocos los programas a dos en línea también, porque yo creo que no hay muchos programas en Toronto que sean abiertos, así sin tapujos, sin censura. Yo creo que es importante decir las cosas que uno siente. Yo creo que no es malo. Yo creo que ustedes son las pioneras en esto. Las felicito a las dos. A Fabi, yo me divierto mucho. Yo con las cosas que dicen. Pero yo creo que hay que seguir adelante, chicas. Bueno, lo más importante es que también encontremos gente del otro lado de la pantalla que tenga el mismo problema mental que nosotras. No, no, si no les gusta es un amargado nomás. O sea, y depende de cómo tomen las. Yo las tomo con mucho humor, me diviertes. Con la vida hay que disfrutar, hay que reír. No hay que ser tan profundo con los pensamientos. Yo creo que las chicas, a cualquiera hacen reír porque realmente son muy divertidas. Así que yo las felicito por atreverse. Así que, así se los digo, sinceramente. No, pues es que no tenemos nada mejor que hacer. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues a mí también tampoco es de una actitud. Así como que dijimos, carrera, carrera. No, no vamos a agarrar carrera. Pero al menos, desmadre sí. Sí, no, está bien. A mí me gusta mucho. Me gusta el trabajo sin censura, sin pip, pip, pip. Ya ves, producción, producción acá. Aquí no existe, aquí no existe. Yo nunca lo he visto. Ah, no, porque no nos damos cuenta. Pero cuando damos la repetición, nomás vemos que la mordice. Y lo peor del casco ni le atina. Primero decimos, tarugo. Y el otro, pip. Ah, que la fregada. Y luego, pip. No, no, no. Al menos que le atine. Me preocupa que no le atine a las cosas. Luego, no sé cómo le va a pasar con Ana una vez que esté casado. Tiene que atinarle el amor, por favor. ¿O no? Está bien. ¿Sí? A ver, dinos algo. Algo en colombiano. No, pues si es mexicano. No, porque Ana tiene que decir algo en colombiano también. Es mexicano. Entonces los dos tienen que mezclarse ahí, ¿no? Él ya está todo colombiano. Yo creo. Ahora después. ¡Parcerito! ¡Vete, vete, vete! No, pues así fue. Y a ti, ¿cómo te está yendo en el programa? Platícalo. El programa, bien. Yo creo. Yo creo que ya tengo 10 años haciendo este programa. Ahora lo hago como está de moda ahora, en línea. Yo empecé hace muchos años atrás. Pero solamente me daban 10 minutos para entrar. Pero lo hacía más que nada con futbolistas nomás. ¿Entiendes? Entonces, era Cuéntame tu Historia, pero solamente futbolistas. Entonces yo entraba en otras radios de Amiga. Y me regalaban 10 minutos, 15 minutos para entrar. Por ejemplo, no sé. Para entrar a estar al Matador de México. Alías Figueroa de Chile. Aguinaga de Ecuador. Y 10 minutos no es nada. O sea, nos cansa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? Y sacaba. Gracias a Dios. Entonces, claro. Gracias a Dios. Por ahí comenzó como Cuéntame tu Historia. Yo creo que ahora lo que es en televisión en línea me da la oportunidad de poder estar una hora. A veces los ejecutivos me dan una hora 5, una hora 10 para poder terminar bien una entrevista. Yo creo que cada invitado tiene un respeto. Hay que respetarlo porque simplemente no puede tener los 5 minutos y ya chao. 5 minutos y ya chao. No, yo creo que así como lo hacen ustedes. No, aquí nosotros le perdemos el respeto. Entonces, estamos en un programa equivocado. Aquí vienen los invitados y nosotros le faltamos el respeto. A mí me gusta el respeto. Entonces, esa es la idea. Ahora, por lo menos, ya tengo el tiempo para poder entrevistar y dedicarle a la gente. Me gusta homenajear. Yo soy fanático de homenajear. Me gusta homenajear y me gusta reconocer. O sea, son dos partes del programa que son reconocer y homenajear a la gente. Homenajear a la gente que lleva muchos años en esta ciudad y reconocer a gente joven, artistas, locutores, jóvenes que están empezando, periodistas, poetas, que sean, que están haciendo las cosas bien. Yo creo que por ahí va la base del programa. A mí me critican muchas veces, me mandan mensajes de por qué soy tan suave con las preguntas. Yo no soy Bárbara Walter. Yo no traigo un invitado para destruirlo en la entrevista. Yo lo traigo para que lo reconozcan, para que sepan el trabajo que está haciendo. No si Jacu tiene la calculación precoz, no me interesa, esas cosas a mí. Ay, a nosotros sí. Cuando sepas de algo de eso, no lo traes. Entonces, esa es la idea. No, yo creo que bien contento, me gusta lo que hago y ahí estamos, dándole para un vaso vacío de esto. ¿Tienes un vasito vacío? ¿Te necesita agua? No, un vacío. Porque yo no estoy llogando. Entonces, yo sé que todavía no lo empiezas a olvidar. Yo te voy a contar una historia del liceo que me preguntan dónde comienzan los de la radio, dónde comienzan. Entonces, cuando tú estás en el liceo, decimos nosotros el liceo, en el high school, uno hace cosas. Yo me acuerdo con el cuaderno, lo doblaba, imitaba a los grandes comentaristas deportivos de mi país. Entonces, pero ya todos mis compañeros conocían esa broma, ¿no? Un vaso, un vaso, un mug. No, ¿qué sería la agua? No, sin agua, sin agua. Pero no bendita, así que si la pueden tener rápido. No queremos que la bendigan. Gracias, gracias, pastor. Nosotros lo habíamos tratado todavía, pero... Vacío. ¿Ah, vacío? Vacío, vacío, vacío. Que voy a explicar de qué se trata la historia de esta, que es importante. A ver, vacío sin nada. Bueno, a mí es de con agua. Bueno, yo lo voy a contar. Total. Entonces, uno doblaba el cuaderno y uno empezaba más o menos así. Muy buenas noches partidos, cómpel, trateónica, transmitiendo directamente poco en el cabrón redondo, hombre, soli. Y empezaba así, como... Entonces, la profesora dice, ¿quién trajo la radio? Y todos mis compañeros muertos en la risa, porque saben que era yo con el cuaderno, ¿no? Y salió, dijo, voy y vuelvo. Y llegó con el director del colegio y el director se sienta y dice, yo quiero saber dónde está la radio. Y le dije, señor, ¿le puedo decir algo? Si yo le demuestro que no es radio, usted no lo suspende. Llame, lo demuestro. Y empiezo yo, muy buenas noches, y directamente, cómpel, trateónica, transmitiendo, poco, el cabrón redondo. Y se pone a reír el director, la profesora roja. Y los mis compañeros, todos muertos en la risa. Y yo estoy hablando yo desde unos 15 años. Entonces, ya tenía esta cosa de la radio adentro. Y ya, entonces, volvimos a clase. Y después, como a las 12, me manda a buscar el director a la sala de profesores. Y yo dije, uy, aquí me van a suspender. Y estaban todos los profesores. No, estaban todos los profesores ahí. Entonces, me dice, hágalo, hágalo. Entonces, pienso, oye, muy buenas noches. Y también tengo una historia. Por ejemplo, tenía un amigo que era DJ. Le quiero mandar un saludo a Manuel Hernández, que está en Dichato. Entonces, me dijo, mira, ven acá, Fernando. Me dijo, transmite un poco el partido. Empecé, no, 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 no. Repite, repite el partido. Y me lo grabó. ¿Pero siempre lo hacías con el vasito? Es que le da acústica. Le da acústica. Entonces, con un vaso, con un papel, una cosita, o algo. Entonces, le daba una acústica, ¿no? No, y una acústica a mí me la va a dar terrible, porque si yo tengo de por sí voz de trompeta, de corneta. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, señoras y señores. Entonces, se siente como una acústica. Bueno, estoy bailando, estamos bailando en la discoteca con mis amigos ahí. De repente, por los parlantes de la discoteca, aparece mi grabación. El partido transmitiendo los envíos. Entonces, el DJ me hace, mira, escúchame, dice. Entonces, aparecía mi transmisión en la grabación de la discoteca. Son cosas, ahí comienza lo que es la locución en los años, te digo yo, 83. Pero hay uno que tiene sueños, ¿no? Pero por muchas cosas uno no puede... Ya, ya ahorita lo que tengo son pesadillas, pero en aquel entonces yo me acuerdo que también tenía sueños. Sí, ya ha sido uno que yo creo que esas cosas de la radio, uno nace, nace con esas cosas adentro, ¿no? Como todo tipo de talento, yo creo que tú tienes uno y todo... Yo todavía no me lo encuentro, pero si algún día me lo encuentro, yo te lo puedo decir. Usted canta muy lindo, yo la he visto en acción, así que no, así que canta. Ah, me había visto en acción. Mi vida, ten cuidado con esas cámaras. Ana Castiel es nada. Que no se filtre nada por piedad. Así que, no, te digo una cosa, estoy tan feliz, ¿no? Yo creo que lo que es la radio, bien, contento. Gracias a Dios. Ah, pues muy... ¿Qué más haces? A ver, platícanos. Porque yo sé que haces un montón de cosas. Bueno, hago maestro ceremonias, trabajo en hotelería hace 30 años en el Holiday Inn. ¡Guau! Jugué fútbol profesional en Chile un par de años. Y también dan descuentos en algún cuarto. Damos descuentos a los granados con paquete incluido. Exacto, ¿cuál es el paquete incluido? Así que, no, ahí estamos, yo creo que... Y porque a mí me gustan los paquetotes. Sí, cuando llegué a Jepay acá, llegué a jugar... ¿A ti no, Ana? Sí, así me ha contado. Me encanta el paquete chileno. ¡Sacos! Pero te vas a obtener uno mexicano. ¡Vean a censurar aquí! ¡El amor! ¡Exacto! ¡El paquete, el paquete, el paquete, el paquete, el paquete, el paquete de la otra forma! ¡Ah, no sé yo! Mira, si hay algún chileno escuchando, se está muerto en la risa. Exacto. Ya debe estar inclusive formado. Yo, yo... Si no se casa el amor, yo... El paquete mexicano me enamoro. Y si, paquetito, paquete, paquetote... ¡Ay, qué me... ¡Híjole! ¿Se la creyeron? Yo no sé. ¿Tú se la creíste? Claro, por supuesto. ¿Es de que los que tienen paquetotes? No, de que los que tienen paquetotes. ¡Ah! Sí. Así, pues, llegamos acá, año 88, por ahí. Ya llevamos varios años de acá. La cosa... Ya adaptado, con cuatro hijos. Cuatro hermosos hijos. Tengo una hija. ¿Tenías televisión? ¿Perdón? ¿Tenías televisión? Digo, para cuatro hijos... Tenía, pero no la aprendía nunca. Ya, ya, ahí, ya, todo tiene sentido. Solamente el domingo para el cancho italiano. El fútbol. Sí. Y el fútbol mexicano. Así que bien, gracias. Cuatro hijos. ¿Qué edad tienes? La hija canta preciosa. Mi hija ya. Pero no la puedo llevar a un estudio. Tengo tantos amigos que están involucrados. Son ingenieros sonidos. Y no logro, no logro llevar a mi hija. Le digo, mi hija, prepárate una canción. Y canta hermoso, en realidad, en serio. Pero no quiere, no quiere, no quiere. Y mi hijo es rapero. Raperos de los buenos, te lo digo. Ay, bueno, no es rapero y no conté. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Qué bueno que es con P y no conté. Latero. Latero. No, no, no. Cada cual tiene sus cositas, ¿no? Pues vamos a empezar a cantar que no andaba muerta. Andaba de parranda. Andaba en un embotellamiento y no podía alcanzar a llegar. Tarde, pero segura. Y empieza. Eh, eh, eh. Eh, eh. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Y pásame la bomba de ella. Bien, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Arreglándate para allá. Muchas gracias por la invitación. El problema es, después, ¿cómo? Esas sillas son complicadas. No, está bien, me gusta, me gusta, porque nos quedan roscados. Está bien ahí. Son complicadas. Te paso tu cafecito para acá. Vamos a... Se ha perdido una historia. Ya ves que ya... Ya estuviste cuando, 15 minutos conmigo. Dale. Y no te he mordido. El problema no es Instagram. El problema es entrar después. Sí, yo sé, yo sé. Ahí estamos. Aquí lo agarramos, aquí lo agarramos. Ya quedó, ya quedó. Hola a todos, bienvenidos a Dos en Línea TV. Este es su programa Humor con Sentido, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche, desde la zona conurbada de la ciudad de Toronto, desde la ciudad de Mississauga. Sabía que faltaba algo yo. Exacto, yo también. Yo sé lo que no puedo hacer, lo que no lo he aprendido. Empecemos de nuevo, empecemos de nuevo, por favor. Porque si puso a hablar y yo aquí estaba así, yo estaba así, no tengo ni idea de estar hablando. Con lo que te faltaba algo. Y hoy sí trajimos a un chileno para hablar al chile. Déjame. Déjame, Ana, que con un paquetote. A chingar, ¿le saben algo? No puedo hablarlo en el tanteo. ¡No, qué mentira, que yo no dije eso! No, bueno. No, un paquetote no. Ya, un paquetotito nomás. Ya tengo, ya estoy viejita. Mi tanteo. ¿Táquemos de chaparría, Ana? Como decía la mamá de uno de mis amigos, viejito, pero tirando todavía. Viejito, pero bueno. Oye, no, de verdad, yo quiero disculparme porque llegué tarde. No, tranquilo. De verdad, sí estaba en un embotellamiento. No me dejaban las chelas venir. ¿Las chelas? A través. Ah, ya, qué bueno. ¿Te agarraron a tu vaso? Me agarraron. Tu vaso, tu vaso, tu vaso. No, chingate otra, la caminera, la última y nos vamos. Tú sabes cómo es eso, ¿verdad? Me han contado, me han contado, me han contado por ahí. Dicen las malas lenguas. Dicen por ahí. ¿Qué dicen las malas lenguas? No, las malas lenguas dicen miles de cosas muy buenas. Las malas lenguas. Las buenas no hacen nada, son bien aburridas. ¿Verdad? Bueno, un gusto de los viste, me voy porque quita. Es bueno estar de chismoso. Mira, si de chismes vamos a hablar, Fernando se pinta solo para los chismes. Le encanta estar preguntando cosas. Enterándose de la vida de la gente. Y cuéntame tu historia. Que lo cobro. ¿Cobras? No, jamás. Yo, cobro porque por eso estamos cerrando nuestra promedio. No, yo le doy gracias a los sponsors. Sin ellos no somos nadie. Así que, claro, ustedes saben. Tú los sponsors, oficiadores, es difícil trabajar. Los patrocinadores. Gracias a los empresarios. Así que, a los forzados empresarios latinoamericanos. Que sigan pagando. Que se sigan mochando. Que se sigan mochando, pero ellos también les benefician. Bueno, es que es una cosa mutua, ¿no? Por supuesto que, claro. Pero yo le agradezco más a ellos porque el sacrificio es mucho más de ellos que de nosotros. Porque nosotros llegamos ahí nomás y damos trabajo, pero ellos ya vienen haciendo años, vienen haciendo, trabajando y sacrificándose. Para poder llegar donde están. Y mantener, ¿no? Mantener sus negocios. Exactamente. Es que doble mérito para ellos. Claro. Fernando, platícanos chileno. Chileno, sí. ¿Hace cuánto que estás en Canadá? Ya llevo del 88. ¿Hace cuánto que te dieron la patada y te dijeron, vámonos? Ah, ¿de dónde? Es que me han echado de tantas patadas. Platícame de dónde se han echado. Sí, porque si me preguntas de esas, me han echado de muchas partes. Entonces, ¿cuál específicamente? A ver, ¿de Chile? De Chile, el año 88. En el 88 llegaste a Canadá. ¿Qué cambios has visto en Canadá? Sobre todo en la comunidad latina. Uf, yo siempre digo, me encuentro con los muchachos jóvenes. ¿Por qué se deprimen si tienen toda la herramienta para estar cerca de la familia? Yo les explico algo, chicos. Yo pagaba, año 88, pagaba 90 dólares por dos minutos para llevar a mi mamá, mamita te amo, 90 dólares. Pero el canal no me cobraba ese tiempo. Ya, en clase. Para viajar a Chile un año, en diciembre, había que comprar pasaje en abril, si es que tenía suerte. O sea, las distancias eran inmensas. Éramos ciertos, sordos y mudos porque ahora... Los inviernos, por ejemplo, los inviernos empezaban en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en mayo. Eran nueve meses sin ver el sol. Entonces, la cosa ha cambiado mucho. Mira ahora cómo está el clima en septiembre. O sea, sigue este riquito. Está lindo, perdón. O sea, sigue este riquito como que me está hablando los primeros posadores. ¡Aló, Japón! En ese entonces se usaban las pinturas rupestres. Parece que me estuvieron editando una geisha. En ese entonces había pinturas rupestres. O sea, ibas a la escuela y te daban tu cincel y tu piedra. De todo un poco. No, era otra cosa. Ahora, por ejemplo, la gente que viene se mueve con los GPS para todos lados. ¿Sabes cuántas? Y hay gente que aún así se pierde. La primera cita amorosa que yo tuve en Canadá, te la cuento, fue el año 88. Era mexicana la chica. La conocí en el centro de Toronto y me dijo, mira, ven a verme a mi casa en Mississauga. Y me vine en bus. Y no llegué nunca a la cita porque no supe llegar. Porque te perdiste en mexicana. Pero te lo juro, si andaba perdido, ven, te empieza a desaparecer la ciudad. Me cambiaron los buses a naranjo. Y yo no tenía dónde andaba parado porque en esa época no había GPS, no había nada. Entonces, después, para irme a Toronto, yo buscaba la cita en Tower. ¡Para allá voy! Y cuando ya no vas la cita en Tower, ¿dónde demonios no estoy? No, terrible, 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 terrible. O sea, ahora yo veo a los chicos, andan con su GPS. El TTC está súper moderno. El TTC, los chicos se mueven para allá. Ahora llegan hasta Wonderland. Llegan a todos lados. O sea, prácticamente no necesitas carro. Bueno, este, dejémoslo en que... No, si tuvieras manejar, si tuvieras conducir, podías llegar temprano a tu cita, ¿no? Sí. Bueno, terrible, Montesor. Es muy triste. Mira, ¿cuánto tiempo tenemos al aire con un buen consentido? Producción, ¿cuánto tiempo tenemos al aire? Como 10 minutos. ¿Seis meses? Ah, al aire, seis meses. Seis meses al aire y nunca habíamos llegado tarde. No, no, quien te dijo, habíamos, te está usando en un grupo, no. Nunca. Había. Nunca. Porque ella llega temprano. No, nunca habíamos llegado tarde. ¿Había llegado tarde? No, nunca. Pero tú sí. No. Esta es la primera vez en seis meses. O sea, me molestaste toda la semana. Yo sí. Y yo llegué allá. Mira, yo estoy durmiendo desde las cuatro de la tarde en el basement. No, de verdad. Para yo llegar tarde. Para mí llegar tarde. No, mi amor, no. Mira, de verdad que el tráfico... Y tú sabes que cuando conducimos, nosotros somos los mejores conductores, porque si el de adelante va que le echo la chingada, o sea, qué pedo con ese güey, va a recibir herencia, se va a matar, o sea, pero si va muy despacito, no, pues si vas en la cocina de tu casa. Apúrale, güey, apenas se puede creer, va el güey, así te murió un señor. No, vas en la pendeja, te pasa una almohada. Nosotros somos los únicos que sabemos conducir. Pero a ustedes no les da raya cuando a uno lo pasan por el lado, ¿no es cierto? Y los quedan mirando así a uno como diciendo, este, este tarao. Sí. Están de Toronto, ¿no es esto? Como que a uno le hace así, le pone que ha de malo, ¿no? No, a mí me parece que me medio digo, antes de pensar, esa mendica china no sabe manejar. Te dije que era chinita. Ay, tenías que ser chino a la pendeja. O sea, no. Pero abre la ventana, ahorita, chíngate. Ah, ¿la mexicana? ¿Sabes qué? Muy chistoso, te voy a platicar una anécdota. Mi marido, que no habla español, pero ha aprendido las groserías. Pobrecito. Gracias a mi preciosa madre, cinco años duré sin enseñarle una mala palabra al hombre. Una vez llegó mi mamá, la primera vez que vino de vacaciones, me fui a trabajar y cuando llegué, el hombre ya sabía todas las groserías del mundo. Claro. Aprendió muy bien. Sí. Una vez un fulano, latino, porque iba hablando por teléfono, estaba en la pendeja y no sabía si cruzar, no cruzar, que si se cruzaba, que si no cruzaba. Y entonces mi marido esperando para dar vueltas y como que, ¿qué demonios hago? O sea, güey, ¿te pasas o no te pasas? Le falté. Serás de una, güey. Cuando mi marido se iba a dar la vuelta y que vio que estaba como volteando, porque él estaba en su, él en su pedo, hablándole con una cita o a ver, ¿a qué hora asiste? Pero mira. Con una jerrola y a qué hora vas por el pan. Exacto. Ya. Este, aquí vas la pasada, bueno, algo así, pero se... Me lo da, te lo dejo. Aquí lo único que se ríe son los mexicanos, yo no entiendo nada de lo que están hablando. Le mandó el pito. Vale, vale, vale. Bueno, ahorita te platico el pito. El silbato. El silbato. El silbato. Pero bueno, se los voy a mandar el regalito. Mi marido finalmente, gracias producción, qué amables son, que no es consciente. Finalmente decide darse la vuelta y en ese momento el cristiano se cruza la calle y entonces mi marido... ¿Quién es Cristiano Ronaldo? Un pendejo que bueno. ¿Dijo Cristiano, no? Es que sí lo decimos. Ah, hay muchos cristianos. Yo pensé que era Cristiano Ronaldo. Hay que ir a Cristiano. Porque si Cristiano no te baja a saludarlo, ¿verdad? No, y más desde que vienen a ver al pastor, pues ya se nos fue, ¿verdad? Ya nos da en la actualidad. Déjame darle un sorbo a mi café porque ya venía yo con la boca seca. Sí, y detrás con tostada. Entonces esperemos porque no. Yo el café con tostada, la verdad, no. Con tostada, Dios sí, cosas así sabían. No, no, tostada, sí. Bueno. Finalmente se da la vuelta, entonces se frena y mi marido trae una camioneta, está ahí, so... Voltea el hombre y le enseña el dedo a mi marido. Mi marido baja la ventanilla y le diría, chinga, tu madre. Pero es un acento genial. Oye, yo le cuento una historia de las tostadas. Obviamente se quedó así como inmenso. Le cuento la historia de las tostadas. Bueno, hay una persona mexicana que yo quiero mucho, ¿verdad? Entonces, un día estaba viendo una película y le digo, oye, tengo ganas de comer unas tostaditas. ¿Qué tanto la quieres? ¡Harto, harto! Pero entonces, déjame contar, que está muy buena. Entonces llego yo, le digo... Pero sin nombre, sin nombre. No, sin nombre. Entonces llego yo y le digo, ¿por qué no me hace una tostadita con mantequilla? Ya, y se para y se va a la cocina y demoró como media hora. Y yo digo, pero media hora para hacer una tostada. Y aparece con las tostadas mexicanas, ¿no? Con crema. Y en Chile las tostadas son pan tostado con mantequilla. Y yo dije, pobrecita, tuvo que levantarse a hacer esto a tostada a las 12 de la noche, imagina. Ay, pero qué pendeja. No, buena onda. ¿A ti cómo te gusta la tostada? No, no, anda. Con guayaba. Con guayaba. Con aguacate. Este es aguacate y melunce en mi tostada. Efectivamente. Oye, pues es de verdad que bueno que viniste. Porque así se da uno cuenta que no estamos peleando. Que no nos tenemos tirria. No, para nada. Que dejándonos haremos daño. Cero, cero, cero. Entre latinos podremos despedazarnos. Sí. Pero jamás nos haremos daño. Nunca nos tocaremos. No, definitivamente no nos tocaremos. De verdad es la mejor historia. Y la bamba. De verdad es la historia más de que pelearon esta noche para verlo. De verdad es la historia que vino a hacer. Mira. Pero mira. ¿Ya viste a polla con guiar ahora? Ahora sí ya hay tecnología. Yo de todas maneras me oigo del nabo de esta manera. Más deporte, país deportivo, cop, perpetuórica. Transmitiendo pop, gol, que es un redondo. Pero ahora. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Tienes que esperar esta noche para que vea el final porque ya no llegaste tarde. Así que sí. Ah, no, sí. Pero mientras tanto, ¿a qué hora nos vamos a ir a comerciales? Ahorita nos vamos. Bueno, en Dolinas de Viro vamos a comerciales. Volvemos en dos minutos. La plaza. Te vas a... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría conocer las Cataratas del Niágara? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas del Niágara y a la Región Vinícola de Negrón de Lake desde la Ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chao, chao! Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, bruschetas, crepes, ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles2go, so yummy. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¡No, que si te asigues! ¡Regresamos! ¡No saben el desmadre que traen aquí! ¡Que si la boca sucia! ¡No, no, 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 no! ¡O sea, que si la boca sucia! ¡Que si no sé qué! ¡No, no, 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 no! ¡Aca les vamos! ¡Pero sin tapujo, pues! ¡Les vamos a poner su programa ellos solos! O sea, les valió madre que la producción nos dijera que regresábamos al aire. ¡No, ya estábamos de bien, Melanita, estábamos de bien! No, bueno. Tenemos boletos. Este es un evento para hacer conexiones de negocios, conexiones profesionales, conexiones personales, que nuestro amigo Luis Briseño organiza para la comunidad latina. Pues no tiene como una frecuencia establecida realmente. Es como cada mes, pero a veces se tarda un poco. La verdad es que tiene invitados muy importantes. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, desayune con nosotros. Y dos en NINIA TV les tiene dos boletos para que ustedes asistan. Además, se desayuna delicioso y van a hacer conexiones profesionales. Si se puede, parra, no importa. Ahí se cura la cruda. Esto es The Goose African Pap y está en el 1875 de Leslie Street. Si usted no se gana los boletos del día de hoy, puede conseguir las entradas por Eventbrite. Así que nada más búsquele ahí en Facebook o en Google, desayune con nosotros. Y también tenemos, perdóneme, es a las 9 de la mañana. El evento empieza a las 9 de la mañana. Y después nos vamos a otro evento muy importante para mujeres emprendedoras, que es el Gizmanic Women's Network. Este evento también es el día sábado a partir de las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Sí, no, o sea, no me sé el horario, pero pues más o menos. O sea, a la hora que se levante, ambos se chinga. Lo que ella dice, yo después lo traduzco en castellano. Exacto. O sea, usted se limpia la baba. Sí, se hace un baño polaco. ¿Cuál le lo llevó a la vez? Un baño polaco. Polaco le y el sobaco. Hágase un baño polaco, salga en chinga, desayude. Un baño francés. ¿Cuál es el baño francés? Nada más por donde te besa. Por donde te besa. Este, por si me besa, por si me abraza y por si te pasa. Se echa perfumito para que no vaya oliendo a pedo de cama. Para no que haya traumado. No, para que no huela a pedo de cama. O al marido. También. O al que se yo. Bueno, pues igual le al marido, por lo menos que presuma, ¿no? O sea, que le fue bien. La noche de anoche. La baba del marido. ¿Tú qué opinas? Bueno, déjeme, déjeme terminar. Ay, en la noche, que en la noche también. En la noche. Ah, ok, sí. En la noche tenemos el aniversario de la bonita. En la Laias. Exacto. Ahí. Baje, baje. O sea, ella necesita. Esto de ahí para que no se vea. Ya, ahí va, ahí va. Entonces, pon el vaso aquí para que no le devuelven a la talla. En la bonita. Ah, sí, en la bonita. El evento de aniversario de la bonita restaurant es en el Alliance Banquet Hall, en el 501 de Alliance Avenue. A partir de las 7 de la noche, desayune bien con desayune con nosotros. Váyase a hacer conexiones con las empresarias a partir de las 11 de la mañana. Y después, vámonos a bailar y a disfrutar de una cena deliciosa. Dos en línea TV va a estar presente en los tres eventos. Así que, para ganarse los boletos de desayune con nosotros, por favor, dele like a la página, perdón, al canal de YouTube de Dos en línea TV. Y ya etiquete también a alguien ahí en nuestro canal de YouTube para que se gane estos dos boletos de desayune con nosotros. Y seguimos hablando. ¡Ay, mi Dios mío! ¡No me asustes! ¿Eso te emocionó? Sí, yo estaba tranquilo. Estoy tan pinche, ¿o qué? O sea, qué pedo. Aquí llegó media violenta, llegó media violenta. A ver, cuéntame. Loco tú, qué pecs, ¿no? ¿No sabías de los baños polacos? No, fíjate. No es mi rubro. Aquí se aprende. No es mi rubro. ¿No? Pero el baño... Aquí se aprende. Aquí se aprende. Pero, ¿eso va con nosotros? No, no creo. Sí, baño polaco. Sí, sí, puede ser. Yo creo que se va en todos lados. ¿Ustedes cómo hacen ese? ¿Amentadas? No, nos bañamos. Es que lo único que yo creo es que el baño son los rapidines. ¡A lo caníbal! ¡A lo caníbal nomás! ¡A lo caníbal! ¡Claro! ¿Cómo es a lo caníbal? No sé, es bruto nomás. O sea, ¿cómo vas a poder decir a lo neto? A lo bruto y que, como dicen en Chile, no vas a decir. Una pata, la otra. No sé. ¡Quinzal! ¡Quinzal! Oye, ¿no nos trajiste empanadas chilenas? Ay, me disculpan. Sí, sí, en realidad. Bueno, ni les puedo decir que pueden ir aquí. Las empanadas son muy buenas, sobre todo en las mañanas. ¿Sí? Sí. Con huevos. ¿Con hartos huevos? Con hartos huevos que te tienen que levantar. Y a cebolla. ¿Verdad? ¿Te gustan los huevos? Me gustan las empanadas. No. Me gustan las empanadas. ¿Cómo te gustan los huevos? Y va a acompañar con todo. ¿Cómo te gustan los huevos? Con chorizo. Huevo con chorizo. Me parece bien. Me parece bien, me parece bien. Con chorizo. O sea, huevo. Me parece bien. A la antigua, a la antigua. ¿A mí cómo te gustan los huevos? No, a mí no me gustan los huevos. Se dice, en su lugar. Los huevos de Dios no me gustan. No, no, yo no como huevos. Cuando te pregunten cómo te gustan los huevos. En su lugar. Tranquilito, no hay molestión. No, no, me gustan los huevos. Me gustan demasiado. Ay, déjalos, gracias. No. Los quiero harto. ¿Nos quieres estrellados? No. Me llegó a doler. No, por favor. ¿Estrellados? No, no, no. Ni se le ocurra. ¿Divorciados? ¿Cómo? ¿Divorciados? Divorciados, divorciados. Ya han divorciado 15 años. Yo no voy a... ¿Por qué no tienes muy amigado? Sí. Ah, ¿están felices? Bueno, también me ha reído. Felices, felices. Muy bien tranquilitos. Nadie los molesta. Fíjate. Díganme. Y aún así la gente se atreve a casarse. ¿Y por segunda? Sí. Por segunda vez. Si una vez la regaste, ¿para qué? ¿Para qué chingados vuelves? Exacto. ¿Para qué topezar con una piedra? Si puede estropezar con dos. No para echar, no para echar de acá. ¿Para qué ser feliz? ¿Para qué hacer infeliz a uno? Pues lo que... ¡Felices a varios! ¡Varios! ¿Sabes lo que me pasó a mí? Me pasó, mira, a mí me pasó, esto es personal, ¿no? Tuve, el primer hijo, cómenlo. El segundo hijo, cómenlo. El tercer hijo, cómenlo. Y se le ocurre a mi papá obligarme a casarse. Me casé y al mes me se me divorcié. Te lo prometo en serio, nos divorciamos. Pero estábamos re bien, estábamos re bien. No pude pagar el matrimonio. Me costó todo. Ahí tuvo un problema la ruptura. Ya cuando era la obligación, ya no me salió la obligación. No, si lo difícil no es casarse. Ya güey güey no lo sale. No, la verdad a mí me obligaron a casarse. O sea, mi... ¿Volverán a casarse? No, mi mujer me llevó... ¿Ya no encontré chicos y te obligaron? Mi mujer me llevó una pistola en la cabeza. No, 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 no. A mí me obligó mi papá. En serio, así, sinceramente. Porque, tú sabes, la gente ya de mi edad y las familias de atrás son gente de tradición, ¿verdad? Pero si estaban en Chile. No, acá, mi amor, acá. Ah, ¿qué es serio? ¿Por qué? Y vino a pasear acá y mi papá no me hablaba. Me decía, oye, ¿qué pasa? Pero no, es que no puedo... Me siento incómodo en tu hogar. Sí, pero ¿por qué, papá? Porque usted tiene que estar casado para ayudar a estar cómodo en su casa. Uy, empezaron los problemas. Y ya, nos casamos. No, en serio, no, en serio. Son gente de tradición, gente católica, gente que no cree en las uniones libres, ¿no? No cree. Yo por eso no creo. En el principio cuando me decías, ¿cómo lo...? Yo sabía que estaba equivocado. Yo como eso no creo en la religión. En el principio, el cómo lo... Yo no entendía. Comía algo yo. ¿Qué comía? A principio comías algo tú. No, yo antes de la fecha lo compro. ¿Sí? Pero con menos abundancia. Después de la entidad... No tan abundante. Pero... No cabe duda que es menos. Es más fuerte que el amor. Ya, me voy a sacar la corbata, chico, porque esta cosa está quemando. Este... Y se lo tengo que decir porque luego nos han tabiado. ¿No la sacas tú? No. ¿Qué pasó? Te lo saco. Y el público... ¿Para quién quiero que le saque la corbata? Desnúdame. Dijimos sin censura. Desnúdame, pues. No, pero... Yo vine aquí, yo vine y... Mira, sacárame. Lo que es la necesidad, ¿verdad? Que le quiten la corbata. Lo que es estar necesitado. Exacto. Lo que es... Hace tanto tiempo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Hace tiempo no sentía esto. Lo que es estar necesitado. Fíjense nada más. Pobre hombre. Supiera lo que siento. Bueno, pues miren. Este... Vamos a rifarlo. ¿A mí? A ver si aunque sea así sale. Exacto. Aunque sea de reintegro. Mejor ya me... Ya me va de hubiles, me regalan ahí. Pues alguien me agarra, ¿no? Vamos a regalar los boletos. No necesita hacer nada. O sea... Es más, no están en registrarse. Ahorita vamos a aventar los boletos. Y a ver a quién le caen. ¿A quién le caen? Sí, a ver a quién. A ver a quién, a ver a quién. Y el que la agarre por equivocación, de todas maneras, se lo lleva. Oye, quiero ver quién está conectado. Quiero ver si mi mamá está conectada. Ay, ahora sí se conectó mi mamá. ¡No! Es porque ya viene la semana que ya tenemos mamá. Sí. No, la siguiente, la siguiente semana. Porque mi mamá llega el viernes. Venga a ver a su hija, venga a verla. Sí, sí. Las cosas están malas. La vamos a traer. Saludos, saludos a la mamita Fabiana. Sí, además, además, este, tenemos una noticia triste, pero ya después les vamos a platicar. Todavía, todavía no, todavía no. Todavía no. Cristina, Cristina García, saludos a nuestra amigocha que estuvo acá la semana pasada. Sí, que lo vi, por supuesto. Sí, estuvo muy buena, digo, estuvo muy bueno el programa. Este, muy, muy bien. Carlitos, ¿toy estás acostumbrado? Sí, claro. Carlitos fue psicólogo, creo, así me contaron. Sí. Mi hermana ya estaba preguntando por mí, ¿qué es un psicólogo? ¿Qué? ¿Qué me perdí? No. ¿Qué me perdí? Yo dije, ¿a qué hora? No, tiene muchachos que están acá, Carlitos. ¿Y qué me recetó? Creo que me ha quedado el psicólogo con tanto ataque y remenino. ¿En serio? Pero si yo vi el programa, chicas. Yo, mira. Se veía como... Usted, pobrecito. Lo intimidamos. Sí, contra la pared lo tenían ahí. No creas que lo intimamos, lo intimidamos. ¿Vamos? ¿Vamos a dónde? A José me hace mucha gente. Sí, ¿verdad? Suena como a mal nada. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con ustedes. Vamos a ver si mientras alguien ya se gana los boletos, recuerden de darle like a la página de Dos en Lina TV. Y además, suscribirse al canal de YouTube para ganarse dos boletos a desayune con nosotros este sábado a las nueve de la mañana. Hola, mi nombre es Vicky Chapari. Soy un realtor. Tengo la oportunidad de conocer a familias todos los días y ayudarlos. Para mí es realmente importante conocer a mis clientes y conocer las expectativas que se encuentran. Y crear una relación, una amiguita. Buen, selling, o incluso renting es una de las más importantes decisiones financieras, y incluso emocionales. Así que es muy importante conocer y confiar en los demás. Y empezamos a trabajar juntos. Para mi cliente, tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con. Como la tienda, 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 la tienda. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá, ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women. And this way you will receive $50 off. I'm the author of Heal Your Health. I'll show you a moment. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos estábamos acordando que hace muchos, muchos años en México existían unas cosas que se llamaban escritorios públicos y eran normalmente para la gente que no sabía leer y escribir. Y una persona se ponía con su máquina a escribir y escribía las cartas a Ufenia y las cartas a... Bueno, si ustedes se acuerdan, platíquenos de los escritores públicos o de cosas. Sí, el comentario intrascendente. ¿En qué estábamos hablando? No, pero no, pero yo nunca los vi, güey. No, no, yo no los conocía, pero... Es que nosotros los jóvenes... Muy viejos, muy viejos. Nosotros ya somos época, este... Chaburruca. Chaburruca. Pues es que yo también soy chaburruca, pero yo nunca los vi. Tú no eres época chaburruca. No, para nada. Eso es muy mexicano, creo. Claro. Los chaburrucos son muy mexicanos. Porque si supiera lo que estás diciendo, yo diría sí. Es como generación X. Hazte cuenta, el chaburruco es aquel que no quiere dejar de ser joven. Sí. Ah, yo soy chaburruco. Pero ya está bien rucco. Yo soy chaburruco y súper rucco. Pero... Y no, surra rucco. La vejez... Yo soy más chavo que rucco. No, la vejez no existe. ¿Verdad que no? No existe. No. Es una cosa... No está aumentando. La vejez va con el espíritu. El espíritu tiene que ser alegre, no importa la edad que tú tengas. Ok. Así que... ¡Amén! A rumbear, a perrear, a reggaetón. Hay que decirle al espíritu que nos quita el dolor de la... La palma de la... Lo más triste, cuando uno va en el auto, en el rojo se para y va escuchando reggaetón, ¿verdad? Y de repente nos viene una muchachita joven y el viejito escuchando reggaetón como yo. ¿Por qué es eso? ¿Qué 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 es eso? Y de poquito empieza a subir el vino y así me río. Lo cambio bolero. Llame en el 911. Pónganme en los Rolling Stones. Ay, qué feo es eso del reggaetón. ¿Y por qué? Ay, a mí no me gusta. Pero si es un género hermoso, lindo. Este... Es la última vez que viene el programa. Y todas mis amigas viejitas de 60 años andan en el auto y se sacan videos y todo. ¿No le da vergüenza? Chaburrucas. Chaburrucas. No, 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 no. Les encanta el perreo. Oye, no, 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 no. Oye, no, no, no. Es nuestra música, hay que disfrutarla porque es hermosa. Que las viejitas en perreo yo creo que entran en la categoría fetiche. No, no, no. No, hay que perrear, hay que perrear nomás. No importa. Hasta que te dé el cuerpo. Sí, no de menos. Hasta que el cuerpo, bueno. Exacto. Aunque uno... Pues ya no te vas a poner aunque quieras. Aunque llegue a la casa... Yo ya no puedo. ¿Por qué? Yo ya no... Yo veo y a las cinco hasta que me echan los guardias de la discoteca y llego a la casa. Al otro día no me puedo ni levantar por... Discúlpame, nos echan a las dos. Aquí nos echan a las dos. No, a mí me echan a las cuatro. A la una, es que me echan a la una. A las dos, a las tres, ya a las cuatro. ¿Qué es la Perú? ¿Dónde lo sacan a las cinco de la mañana? Sí, se gustan. Igual, en muchas partes. Los bares se cierran. Altos. Mi amor, los bares se cierran a las dos de la mañana. Sí, claro. Pero después los jóvenes seguimos hasta las cuatro. En el after. Claro, claro. Sí, sí, sí. Chinga, a mí nunca me han invitado a un after. No, no, no. A este y a mí tampoco. Pero me han contado. Yo de esas cosas ni sé. A mí la parranda, la fiesta, la pachanga. ¿Le cuento algo? ¿Le cuento algo? La semana, el sábado, al domingo, me se dice a las cuatro de la mañana. ¿Yo? ¿Y quién le creó usted? Duérmete. A las cuatro de la mañana. ¿Qué estabas haciendo a las cuatro? ¿Qué estabas haciendo a esa hora? Estaba contigo celebrando tu cumpleaños todavía en un lugar muy cóndito. Ve, ve, ve. Allá por donde da vuelta el aire. No sé dónde demonios andaba yo. A las cuatro y media de la mañana todavía seguíamos festejando. Porque acá la señorita se la aventó de viernes y sábado. Cuatro y media de la mañana. Se lo perdieron. Exacto. Pasó como el queso que se corta solo. Pero era solamente para los amigos de ella nomás. El queso que te... ¿Entendiste lo que es ojete? Nada, no entiendo nada. ¿Le cuento algo, chicas? Yo tengo, por ejemplo, mi hija tiene 21 años, ¿no? Entonces me llega todos los sábados a la noche una foto de dónde ando yo. ¿Cómo? Resulta que una amiga de mi hija va a una icoteca y allá estoy yo. Después una amiga de mi hija va a un bar de acá, de International Sport Bar, de Isabel Cuellar. Ahí estoy yo. Y la muchachita está ahí también. Y voy a un concierto allá. Allá estoy. Oye, te lo juro, le aparezco por todos lados a muchachita. No, no, eso está raro. Eso está muy raro. No, no, no. Eso está muy frikiado. Entonces mi hija me dice... Te andan siguiendo. Claro. Con razón, hace rato pensabas que estabas... No, no, yo aquí estoy atando cabos. Una muchachita de 21 años está en las mismas discotecas donde está Fernando. Los jóvenes. Fernando le gusta el reggaetón y el perreo. Tal vez anda en el segundo aire, Fernando. Tercero, mi amor. Qué raro. No. No hay quien tomarlo, no hay quien tomarlo. Yo soy sagitario. Los sagitarios nacimos para perrear. Soy de diciembre, pues. ¡Perro! ¡Perro! ¡No, no, no! ¡Perro no, no! Va a perrear, mío. Va a rumbiar. ¡Perro! ¡Perro! Saludos, saludos a Carla, Sanela, que un saludo a Ana. Un besote, una de mis mejores amigas en México. Anael Sandoval, saludos a mi hermanita, Teté, que viene la semana que entra. Ya estoy muy emocionada. Saludos a Ile, Ileana. Tenemos un proyecto interesante por ahí. Ya les vamos a platicar. Cosas nuevas se vienen. Y gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Anita. Gracias a todos. Gracias a todos. Se nos acabó el programa. Si me regalan dos minutos para poder felicitar a los ejecutivos, Anita, por el trabajo de tener esta radio acá. Yo sé que no es fácil. Es importante para la comunidad latina poder tener todos estos tipos de medios y que vengan más y más y más para poder surgir y ir creciendo como latinos. Yo creo que es importante. Así que el esfuerzo, Anita, la felicito a ustedes por este tremendo trabajo. Gracias por estar acá esta noche. Gracias, chicas. Les deseo mucho. Y tu cumpleaños. Nos estamos viendo. Y el próximo te espero otro año que me inviten. Claro que sí. Gracias por invitarme. Si estabas invitado. Si estaban invitados todos. Mentira. Y a todos ustedes los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche en su programa. Alrededor de las 8. Alrededor de las 8 de la noche. Por ahí a las 8. Sin tapujo. Y sin censura. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Un video más su... Bí-bí-bí. Bye. Chau. Gracias por ver el video.